Asciende a siete los fallecidos en el accidente de un autobús en Pontevedra tras localizarse una nueva víctima. Un posible aquaplaning podría estar detrás de este terrible suceso. A media mañana el rastreo y el vadeo del río Lérez, aguas abajo, daba sus frutos. La Guardia Civil encontraba el cadáver de la mujer desaparecida de unos 50 años. Era la acompañante de la pasajera que sobrevivió al brutal accidente y que se encuentra ingresada en la UCI. Esa raíz precisamente de la declaración del hijo de la superviviente la que nos dice que va acompañada y con una persona que iba a cenar con ella. Ahora todos los esfuerzos se centran ya en la investigación, en conocer cómo el autobús se salió de la carretera y terminó en el río. Para ello es necesario sacarlo. Ahora mismo hay equipos técnicos de ingenieros valorando el peso de las grúas que deberían de apoyarse sobre el puente para remolcarlo. Esperan también a que baje un poco más el caudal. El tacógrafo del vehículo será clave. Indicará la velocidad en el momento del accidente, en una noche cerrada y lluviosa. La situación de la carretera y la condición climática es uno de los factores. La declaración del conductor es fundamental. Ya le han dado el alta. Según la Asociación de Transportistas, se trata de un profesional ejemplar. El vehículo estaba en perfectas condiciones y las ruedas eran nuevas. Apuntan a un posible aquaplanning como causa del siniestro.